El Ombú, los Socavones, la Asunción o el Amargo. El Ombú, los Socavones, la Asunción, el Amargo. Cada uno en su rincón. Al Amargo lo sacó. Exactamente. La definición está entre la Asunción, los Socavones, y el Ombú. La Asunción, amigos, la Asunción, gran campeón conjunto macho para For, la Asunción. Lote 64. Un tremendo lote, lo habíamos dicho, sobre todo porque logrando en esa categoría senior menor algo tan parejo, tan parejo, si bien dos son propios hermanos, pero la verdad que espectacular. y bueno, allí está entonces. Qué lindo lote, Marcelo, qué lindo lote que vimos. Nos impactó, apenas ingresó a pista el lote de la Asunción en su momento. Otro po incentivo es un mensaje, hasta el mes. Sí. Y ya está.